Amados hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de culto, tiempo en que nos reunimos, ¿cierto?, para exaltar a Jesús, exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendecimos este tiempo. Yo bendigo tu vida, amado hermano, bendigo tu corazón, bendigo tu casa, tu familia, tus hijos. Amén. Si estás en casa y estás con tus hijos, bendícelos ahí. Dile, amado hijo, amada hija, esposo, grato es estar contigo en este tiempo para exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros acá en casa te invitamos también a adorar, a exaltar. Nosotros acá vamos a adorar al Rey y queremos invitarte para que dispongas este tiempo. no sé lo que estás haciendo en este momento, espero que te hayas preparado para esta hora, para este día, pero si no, te invito a que dejes lo que estás haciendo y que te centres en esta hora y media, dos horas que vamos a estar como casa para que alabemos, aprendamos de su palabra, oremos y exaltemos el nombre del Rey. Amén, te invitamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Si hay algo que nos une, Señor, como hijos, Dios es la alabanza. Estemos donde estemos, Señor. Alabarte, Señor, es un privilegio. Exaltarte, Señor, es un privilegio, Jesús, que tus hijos tienen, Señor. Y hoy, Padre, lo disfrutamos, Jesús. Hoy nos deleitamos en esto, Señor, para agradarte a ti, Señor, y exaltarte, Rey, en nuestro hogar, Jesús, en este tabernáculo, Señor, Dios, íntimo, Dios, que son nuestros hogares, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Declaramos Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Alegres porque Alegres porque Escuchas cuando Es cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Como fuego ardiente Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Gracias Jesús Ya conmigo una vez más Vamos Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Una vez más Una vez más Vamos a cantar Al Rey Tu nombre Señor Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Última vez Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Aleluya Gracias Jesús Gracias Señor Te exaltamos Te adoramos Rey Tú eres grande Jesús Y poderoso Señor Nuestra alabanza Es para Ti Señor Nuestra adoración Es para Ti Rey Y te alabamos Quiero invitarte Que en este tiempo Declares En tu hogar La libertad Que Él Te ha dado Dígale Señor Tú me has hecho Libre Señor Tú me has hecho Libre Señor Tú has hecho Señor En mi hogar Jesús Una familia Libre Señor Una familia Padre Que se goza En Ti Una familia Señor Que se llena De tu presencia Dios Y en tu presencia Jesús Oh Padre De gloria Y libertad En tu presencia Señora Y libertad Hoy te alabamos Jesús Hoy te alabamos Dios En tu nombre Rey Solo en tu nombre Jesús Solo en tu nombre Señor Está esta libertad Aleluya 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 Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas Y maldades Fueron borradas En la cruz Libre soy Una vez más ¿Dónde? Donde el Espíritu Solo por tu amor Solo por tu amor No hay más Condenación Cristo me libertó Caen 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 las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Así es Libre Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte Por mí Libre soy Libre soy Donde el Espíritu De Dios Está Hay libertad Puedo adorar Aleluya Todas mis culpas Y maldades Fueron Borradas En la cruz Gracias Libre soy Es una verdad Señor Que cantamos Perdonado Soy Solo por tu amor No hay más Condenación Cristo me libertó Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte Por mí Libre soy Libre soy Libre soy Te rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Caen Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte Por mí Libre soy Una vez más Caen Caen Las murallas Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Así es Libre Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte Por mí Libre soy Se rompen Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Se rompen Cadenas No soy Esclavo Más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Se rompen Cadenas Sabemos Señor Que solamente En Ti Jesús Las cadenas Pueden romperse Señor No hay grillete Más fuerte Que Tu voz No hay grillete No hay cadena Más fuerte Señor Que Tu presencia En lo que anhelamos Jesús En lo que queremos Dios En lo que pedimos Dios Es lo que pedimos Es lo que pedimos Señor Para nuestro hogar Que venga Tu presencia Señor Porque sabemos Que ante Tu presencia Las tinieblas Señor Huyen Las tinieblas Retroceden Dios Por eso Todo aquello Señor Que se quiera levantar En cada hogar Señor Todo lo que se esté Levantando Señor Ajeno a Ti Ajeno a Tu presencia Señor O con Tu presencia Señor Declarando Tu presencia En cada hogar En este momento Sabemos Señor Que las tinieblas Dios Retroceden Dios En el nombre de Jesús Retroceden Señor En Ti Somos libres Jesús Padre En Tu voluntad En la voluntad De Dios En la voluntad Del Rey No cabe No cabe un hijo Atado No cabe un hijo Que esté Encadenado Sabiendo que cuentas Con el Libertador Que cuentas Con Aquel Que nos ha hecho libres Hubo un acto Un acto Que trascendió Toda la historia Es el acto De Jesucristo Es el acto Más poderoso Que en la En la existencia De la humanidad Ha existido Es el acto De Jesús Es el acto Del Rey Del León De la tribu De Judá Que venció En la cruz Él venció En la cruz Para que Tú Fueses libre Para que yo Sea libre Eso es lo que Cantamos Jesús No queremos Cantar por cantar Esta canción Señor Queremos invocar Al Espíritu Señor Que inspiró Esta letra Que es el Espíritu Santo Oh Jesús Tú eres quien Trae libertad Señor Tu presencia Que llene Jesús Cada hogar Señor Oh cada hogar Jesús Oh aleluya Gracias Jesús Bendecimos Bendecimos Bendiga su hogar Bendiga su hogar Bendiga lo imposible Amado hermano Bendiga lo imposible Porque en Cristo Jesús Todo es posible Si usted ve Que hay un grillete Tan fuerte Tan tremendo Veo cadenas Quizás Candados Que usted pueda ver Que son imposibles De poder romper Declare la libertad De Jesús Él Te ha hecho libre Esta es una verdad Que debes traer A tu corazón Y a tu mente Creerlo Con todo tu corazón Oh aleluya Viene a mi corazón También la confesión Para libertad Amado hermano Si están esos pecados Ocultos Que no te están dejando Disfrutar De la libertad Esto es un acto Que debemos hacer Nosotros Jesús ya hizo Su parte Más gloriosa Que fue vencer A la muerte Por cuanto al pecado También Pero está en nosotros El soltar También Esas cadenas Tenemos una llave También para esto Y este es el arrepentimiento Junto con la confesión Oh aleluya El Espíritu Santo Está en este momento Inspirando Sabemos que no solamente Queremos cantar Sino que queremos Administrar tu presencia Señor Yo ministro tu presencia En este lugar El Espíritu Santo Me hablaba Antes de comenzar Este tiempo en casa De ser esa vasija Esa vasija Que tiene la presencia Del Rey Oh aleluya También Me gozaba En saber Que Él ha escrito En mi corazón Por medio de su Espíritu Aleluya Oh aleluya No en tabla de piedra Sino que en tabla de carne Él ha escrito En nuestro corazón Por medio de su Espíritu Oh Señor Gracias 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 Espíritu Santo Ministramos en este lugar Oh Señor Oh Aleluya Confesamos Dios Confesamos nuestro amor Por Ti Lo declaramos Lo hablamos Señor Oh gracias Oh gracias Gracias Señor Oh aleluya Aleluya Gracias Rey Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Te alabamos Te alabamos Jesús Tú vienes Señor Tú vienes por tu iglesia Señor Tú vienes por tus hijos Dios Que glorioso es esto Amado hermano Que cada día Estamos más cerca De la venida del Rey De la venida de nuestro amado Gracias Jesús Gracias Señor Te honramos Te honramos Y cantamos tu venida Señor Aleluya Amado Sentado en su trono Lleno de luz Sus ojos en llamas Vienen por mí Vienen por mí Digno y santo León de juda ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién ha de venir? Él viene Sentado Sentado en su trono Lleno de luz Sus ojos en llamas Vienen por mí Vienen por mí Digno y santo León de juda ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién ha de venir? Así es Él viene Deseado Deseado en las naciones Y echúa El santo Él viene Cielo nuevo Y tierra nueva Están por venir Él viene Deseado Deseado en las naciones Y echúa Maranata Cristo Ven aquí Oh sana Maranata Cristo Ven aquí Oh sana Viene el rey Viene el rey Viene el rey Sentado en su trono Lleno de luz Sus ojos en llamas Vienen por mí Vienen por mí Nombrado fiel La tierra nueva Están por venir Está por venir Oh sana Oh sana Maranata Maranata Ven aquí Oh sana Oh sana Viene el rey Viene el rey Viene el rey Los hijos reinarán Como su padre Gobernarán Sobre las naciones De nuevo Los hijos reinarán Aleluya Como su padre Gobernarán Sobre las naciones Una vez más Los hijos reinarán Como su padre Gobernarán Sobre las naciones De nuevo Ni los hijos reinarán Así es Como su padre Gobernarán Sobre las naciones Hay una mirada Que Está velando Noche y día Unos ojos Que Están buscando Noche y día Hay una mirada Que Está velando Noche y día Unos ojos Que Están buscando Noche y día Hay una mirada Que Aleluya Está velando Noche y día Unos ojos Que Me están buscando Noche y día Yo veo tus ojos Veo tus ojos Veo tus ojos Noche y día Día y noche Noche y día Día y noche Yo veo tus ojos Así es, veo tus ojos noche y día, noche y día, día y noche, noche y día, día y noche Yo veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver Yo veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos y puedo ver, veo tus ojos y puedo ver Oh sana, Maranatha Cristo, ven aquí Oh sana, Maranatha Cristo, ven aquí Oh sana, oh sana, Maranatha Cristo, ven aquí Pedimos tu presencia Señor, ven Oh sana, Maranatha, Maranatha Cristo, ven aquí Ven Señor, Maranatha, oh sana, Maranatha Cristo, ven aquí Oh sana, viene el Rey, viene el Rey Tú vienes Jesús, Tú vienes Dios, Tú vienes Señor Y nosotros te esperamos Dios, y nosotros te esperamos Pero no lo hacemos Señor de una forma pasiva, sino que te alabamos Jesús Te alabamos Dios, te alabamos, declaramos tu santidad Viene el Rey, viene el Rey, viene el Señor de señores El Rey de reyes, viene, viene con justicia Oh, tú vienes Jesús, Tú vienes, Tú vienes, Tú vienes, oh Señor Maranatha, Tú vienes pronto Dios, Tú vienes pronto Dios Oh, Aleluya, Aleluya En tu hogar, bendice al Rey, en tu hogar mira al cielo Proféticamente declara la venida del Señor, oh Jesús Te alabamos, oh Rey, montado en un caballo blanco Tú vienes Dios, Aleluya, Aleluya Aleluya, oh Aleluya, oh Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias personas Gracias por ver el video Amén. Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Amado mío, ese tiene que ser el anuncio de una iglesia cristocéntrica, de una iglesia que ama la venida del Señor, que es parte de su enseñanza. Nosotros como Casa de Gloria, es parte de nuestra enseñanza, la esperanza viva, como decía la palabra el domingo pasado, de que Cristo viene, que le veremos cara a cara, que estaremos con Él por toda la eternidad. Esa verdad es la que hace iglesia que Jesús sea la persona más importante en medio nuestro. Él tiene la preeminencia en todo, por eso es que le adoramos, por eso es que le exaltamos y por eso es que anhelamos su venida. Con esta palabra, Maranata, la iglesia se fortalece los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, qué gozo poder compartir con ustedes esta mañana. Qué bueno que esté allí conectada, conectado, que haya apartado este tiempo, que en su corazón el culto, ya haya iniciado en su corazón el culto, esté continuando un culto permanente a Jesucristo el Señor. Recuerde que cuando estemos con Él estaremos en un culto eterno y desde ya nosotros nos disponemos y nos preparamos aquí para ofrecerle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Sabemos que no es sólo este tiempo de comunión en el que adoramos, exaltamos su nombre, oramos juntos y meditamos en la palabra, nos edificamos a través de ella, sino que toda nuestra vida es el culto al Señor. Es la invitación apostólica que hace el apóstol Pablo, precisamente ahí en Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, vuestro culto racional. Así que este tiempo de comunión a través de esta pantalla, de esta emisión, de esta transmisión es continuidad del culto permanente que usted y yo debemos estar celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es primera vez que se conecta, bienvenido le decimos, bienvenida a este tiempo de comunión. Mis hermanos, ya estamos completando un año desde la última vez que pudimos estar aquí presencialmente reunidos. El 23 de marzo del año pasado fue el último domingo en que estuvimos como familia de la fe adorando, exaltando al Señor. Ya va a ser un año, el martes se cumple un año de ese día y extrañamos la comunión presencial, extrañamos el adorar juntos, añoramos poder reunirnos prontamente. Por eso le invito a que esté orando mi hermano, mi hermana. Primero para que estos índices de contagio que se han elevado puedan revertirse. Oramos por sanidad. En el nombre de Jesús, clamamos por nuestra ciudad, clamamos por nuestra nación, por sanidad. Queremos ver milagros, no solo recuperaciones, sino milagros de sanidad. Oramos también para que las políticas sanitarias, necesarias por lo demás en este tiempo, vayan flexibilizándose, permitiendo también los aforos, ¿cierto?, para que podamos reunirnos. Y el Señor nos dé sabiduría como casa para poder ir retomando los tiempos presenciales. Motivo de oración, amados míos, pues queremos que el Padre nos guíe en todo. Para Él es toda la alabanza y toda la gloria. Iglesia, el día lunes recién pasado, en el tiempo de enseñanza, compartí algo que el Señor ha estado ministrando a mi corazón. Mientras hablábamos y estudiábamos el primer capítulo de la primera carta de Juan, ¿cierto? Compartí algo acerca de David. Fuimos allá a David. Usted recordará, los que estuvieron allí el día lunes, recordarán, ¿cierto?, que fuimos a Segunda de Samuel en un momento para meditar allí en un versículo. Y yo siento en mi espíritu y quiero compartir con ustedes un poco más profundo aquello que el Señor me ha estado ministrando respecto a esta porción de la Escritura. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 22. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 22. Dice así la lectura. Pero David respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Acaso ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no sé que hoy vuelvo a ser rey de Israel? Israel, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Esa expresión, amados míos, ha estado tocando mi corazón. Porque cuando uno la lee de manera aislada, tal vez como yo se la estoy leyendo ahora, uno no logra comprender realmente la magnitud de esta declaración, la profundidad de esta declaración. ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Es necesario leer, y nunca está de mal la invitación a que pueda leer segunda de Samuel, primera de Samuel, si aún quiere entender más el contexto, primera de Samuel, segunda de Samuel, para saber quiénes son los hijos de Sarvia. ¿Con quiénes David en este momento se está desmarcando? ¿Qué tengo yo? Es como cuando el apóstol Pablo, hermanos míos, para que usted entienda esta declaración y el sentido de esta declaración, es como cuando el apóstol Pablo dice ahí en la carta a los corintios, ¿Qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué comunión hay entre los ídolos y el templo de Dios? ¿Qué comunión hay entre Baal y los hijos de Dios? No hay comunión. Ese es el sentido de la expresión que David está usando. ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Amados, los hijos de Sarvia no eran hombres cualquiera, no eran personas ordinarias, permítame esa expresión, en Israel, comunes y corrientes. Los hijos de Sarvia, que son tres varones, eran hombres guerreros y conformaban parte del ejército de David. Es más, era Joab el jefe del ejército de David. Así lo dice Primera de Crónicas, capítulo 11. Si usted va allá y me acompaña, va a comprobar que es Joab precisamente uno de estos hombres que está al lado de David. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 4 en adelante, dice Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entres acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Se instaló David en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Amado, aquí aparece Joab en escena. Y a causa de este hecho, él tomó la ciudad. Incluso de una manera muy leal, él no puso su nombre a la ciudad, que era una práctica común en aquellos tiempos, sino que él espera a David, le da aviso a David. Dice en otras porciones paralelas de este relato, llama a David para que David venga y tome la ciudad. En ese tiempo Jerusalén no había sido todavía tomada. Habían enemigos de Israel que estaban ocupando esa ciudad. Incluso tenía otro nombre, como usted pudo leer. Pero Joab estaba dirigiendo esa batalla y Joab toma la ciudad, pero se la entrega a David. No fue conocida como la ciudad de Joab, sino como la ciudad de David. Y Joab pasa a formar parte ahora del ejército de David, es parte de los 30 valientes de David. Y Joab es el que comanda los ejércitos. Era un hombre muy leal, era un hombre que estaba al lado del rey, era un hombre que cuidaba al rey. Cuando uno lee los primeros capítulos de segunda de Samuel, por ejemplo, uno da cuenta de que Joab está allí al lado del rey, batallando por él, cuidándole las espaldas. Cuando Absalón mata a su medio hermano por causa de Tamar, usted tiene que leer esta historia, hermanos míos. Es Joab, precisamente, quien intercede luego por Absalón para que el hijo del rey pueda volver al palacio. Joab estuvo y estaba allí al lado de David, peleando las batallas de David. ¿Recuerda usted el caso de Bethsabed? Pues bien, cuando David pide que el esposo de Bethsabed sea llevado al frente de la batalla, precisamente es Joab quien está a cargo de aquello, y es él quien lleva a Urias al frente de la batalla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y cito estos hechos en la historia de David y del rey, ¿no? Porque Joab era un brazo derecho para David. Era un hombre leal al rey, leal al rey. Peleaba las batallas del rey, cuidaba los intereses del rey. Y era un hijo de Sarvia. Sarvia era la madre de ellos, media parienta con David. Estos eran sobrinos de David, de hecho. Joab, Abisai, era otro de los valientes de David. Abisai, hermano de Joab. Cuando uno, aquí mismo en Segunda de Samuel, capítulo 23, en el verso 8 en adelante, está el listado de los valientes de David. Quienes eran estos hombres aguerridos, bravos en las batallas, que ganaban muchas batallas. Y entre ellos, precisamente, está en el verso 18, Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, y era el principal de los 30. Note esto. Este alzó su lanza contra 300 hombres a quienes mató y ganó renombre entre los tres, entre Joab, Abisai y Asael. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los tres primeros que se mencionan del versículo 8 al 17. Luego dice en el verso 24, Estaban, asimismo, entre los 30, Asael, hermano de Joab. Aquí están los hijos de Sarvia, Asael, Abisai y Joab. Tres hombres valientes que estaban peleando en favor del reino, cuidando al rey, guardando los intereses de Judá, los intereses de Israel. Ahí estaban ellos, amados. Pero aún así, David declara, ¿qué tengo yo con vosotros? Pareciera que hay una ingratitud de David, pareciera que David los está desconociendo. Pero, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Bueno, cuando Absalón se revela contra su padre, David tiene que salir de la ciudad con su familia para cuidar su propia vida. ¿Cómo es que Absalón se revela contra su padre? Es bueno que usted pueda leer toda la historia. Le hago la invitación. Es una historia muy emocionante y que sin lugar a dudas deja mucha enseñanza para nosotros. Pero cuando Absalón se revela contra su padre, quiere quitarle el trono a David y David tiene que salir de la ciudad, hay un hombre que lo maldice, dice el capítulo 16 de segunda de Samuel, versículo 5 en adelante. Cuando el rey David llegó a Baurín, salió uno de la familia de la casa de Saúl. Usted conoce ya la historia, ¿cierto? entre Saúl y David, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera. Iba este maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras todo el pueblo y todos los hombres valientes marchaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía, dice el texto. Verso 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. El rey respondió, y esta es la primera vez que lo dice, ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces esto? Es decir, David, en su corazón, no estaba él echarle mano a Simei porque lo estaba maldiciendo. Aún cuando David estaba viviendo una situación injusta, él considera que el mal manejo en su vida familiar, el mal manejo en su relación con sus hijos, le está pasando la cuenta seguramente y Dios así lo ha permitido. Por lo tanto, si este hombre, dice David, me está maldiciendo, Dios se lo ha permitido. Y David se humilla, y David acepta aquello. Pero Abisai que estaba ahí y que es uno de estos hijos de Sarbia, dice, déjame que le corte la cabeza a este hombre. No, dice David, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque David ciertamente, hermanos, es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David ciertamente es un hombre misericordioso, no es vengativo, no va guardando rencor en su corazón. Recuerde esto usted, cuando Saúl es desechado, lo que Dios hace es tomar para sí ahora a un hombre conforme a su corazón. Lo dice primera de Samuel, allá en el capítulo 15 o 16. Relata el libro de Samuel que Dios se ha levantado un hombre conforme a su corazón. Mire, yo, debe estar aquí en el capítulo 15 o puede estar en el capítulo 16, en el capítulo 15, capítulo 15. Permítame. En el capítulo 13, de primera de Samuel. Verso 14. Voy a leer el 13 también. Primero de Samuel 13, 13 y 14. Note la descripción que hace Samuel de David. Y es la apreciación que Dios tiene de David. Un varón conforme a su corazón. Esa misma expresión la encontramos, ¿sabe? En Hechos, capítulo 13. Cuando el apóstol Pablo está hablando ahí en Antioquía. Mire, si usted va a Hechos, capítulo 13. En Antioquía de Episidia, el verso 22. Quitado este, hablando de Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, está hablando el apóstol Pablo, y está diciendo que Dios dio testimonio de David, diciendo, He hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Eso es lo que hace que David sea distinto a los hijos de Sardia. Por muy guerreros que hayan sido, por muy victoriosos en la batalla, ellos no tenían el corazón que tenía David. Eran hombres que servían al reino, eran hombres que defendían el reino, que estaban trabajando para el reino, pero no tenían el corazón del rey. No amaban el reino mismo como David lo amaba. ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sardia, para que hoy me seáis por adversarios, dice David? ¿Por qué? Porque precisamente cuando David vuelve a Jerusalén, es el texto que estábamos leyendo ahí en 2 Samuel 19, cuando David vuelve a Jerusalén, Absalón ya murió en medio de su rebelión, Absalón muere, y precisamente es Joab quien lo mata, hermanos. Mire, solo un dato de cómo eran los hijos de Sardia. Ellos amaban al rey, defendían al rey, cuidaban al rey, pero no obedecían al rey. Cuando Absalón fue tomado ya, su rebelión fue quitada, Absalón huyó, y David manda a buscarlo, y dice, tráiganmelo, pero no lo maten, no maten al muchacho, tráiganmelo. Y Joab, aún siendo advertido por sus propios soldados, le dicen, los mismos soldados dicen, el rey dio instrucción, y nosotros escuchamos cuando te dijo que no mataran a Absalón. No voy a perder tiempo con ustedes, dice Joab. Y va y clava unas dagas, hermanos, clava unas lanzas, unas flechas, en el corazón de Absalón. Los mató con sus propias manos. El argumento, tal vez, en Joab, pareciera ser que es defendiendo al rey. Pero también eso está evidenciando otras cosas, que la motivación de los hijos de Sarbia, en ese servicio al rey, la motivación en los hijos de Sarbia, en pelear las batallas, no era una motivación correcta. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no era un corazón conforme al de Dios. Aquí en el capítulo 19, vemos que David está volviendo a la ciudad, siendo honrado por Dios, porque le habían tratado de usurpar el reino. Absalón, y ese espíritu absalónico siempre va a tratar de usurpar la autoridad. Pero Dios es quien se ocupa de defender a sus hijos. Y David viene volviendo ahora a Jerusalén a tomar nuevamente el reino. Y en ese momento de gozo, de celebración para él, de una manifestación de la misericordia de Dios, sale Simei, el mismo que lo había maldecido. Ahora sale a pedirle perdón, se postra delante de él, es el primero, y así lo declara. He querido ser el primero en venir a recibirte, oh rey. Perdóname, perdona mi pecado contra ti, perdona mis palabras. Y David lo perdona. ¿Por qué? Porque David tiene el corazón de Dios. Es un varón conforme al corazón de Dios. Pero ahí está uno de estos hijos de Sarbia y le dice, Simei, hay que matarlo, no hay que perdonarlo. Pero David tiene el corazón de Dios. Amados míos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me ministraba? Usted sabe que a uno le toca ministrar no solo la congregación, no solo a los discípulos de Jesús, sino que entre los discípulos de Jesús a aquellos también que están caminando en el ministerio, a aquellos que están sirviendo a los discípulos a través de algún ministerio. Y el Señor me hablaba de esto, hermano, ¿cómo puede estar alguien sirviendo al rey? ¿Cómo puede estar alguien trabajando en el rey? Pero no con el corazón del rey. ¿Cuán peligroso es que nuestro corazón, amados míos, no esté puesto realmente en Jesucristo, en su voluntad? ¿Cuán peligroso es ser talentoso, hermano? ¿Cuán peligroso es tener los dones, tener las habilidades, pero no tener el corazón del rey? En los hijos de Sarvia vemos a hombres que se destacaron, que alcanzaron renombre, que tenían grandes reconocimientos por sus logros, pero su corazón falló. En otras palabras, tal vez podríamos decir que falló el carácter en ellos. No tenían el carácter conforme a Cristo. No tenían el carácter conforme al rey. Usted sabe que David, amados míos, es un tipo, es una figura de Cristo Jesús. Bartimeo, este ciego que estaba en Israel, estoy hablando ya en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando sabe que Jesús va a pasar por allí, Bartimeo clama, comienza a gritar y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Bartimeo sabía que David era un varón conforme al corazón de Dios y las misericordias de Dios se revelaron a David y por ende David también era un varón misericordioso. De tal forma que Bartimeo, siendo un no vidente, siendo una persona privada de libertad, logra conectar a Jesús de Nazaret con David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre que estaba junto al camino estaba teniendo una revelación de quién era Jesús y lo relaciona precisamente con David por las misericordias. Lo identifica con David por las misericordias. David era un varón conforme al corazón de Dios. Por eso, amados míos, no había sintonía entre el corazón de los hijos de Sarbia y el corazón de David. Si usted se ocupa, hermano, como buen lector de la Biblia, de ir un poco más profundo en lo que le estoy ministrando en esta mañana y usted ve y estudia la vida de Joab, la vida de Simei, la vida de Azael. Azael, hermanos míos, persiguió a uno de los líderes del ejército enemigo, que era el ejército de Saúl. Azael lo persiguió y aunque este jefe, Abner, si no me equivoco, creo que es Abner, lo advierte y le dice a Azael, yo no quiero herirte, no quiero matarte, vuélvete, vuélvete, no me sigas, yo no quiero tener problemas ni contigo ni con tu hermano Joab. Pero Azael, imprudente, dentro de su gallardía, fue imprudente, hermanos míos, y siguió a Abner, que era también un hábil comandante de ejército. La consecuencia es que Abner lo mata. Al poco tiempo después, Joab, a espaldas de David, fue a vengar la muerte de Azael, su hermano, y mató a Abner, a un comandante de los ejércitos en Israel. También mató a Amasa, otro comandante de los ejércitos de Israel. Es decir, Joab, hermanos míos, aunque decía que estaba sirviendo a los propósitos del reino, corría con colores propios. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que dicen, que se conocen incluso porque están sirviendo a los propósitos, o están sirviendo a la iglesia, están sirviendo en un ministerio, porque están defendiendo el evangelio, porque están predicando el evangelio, incluso hacen apología de Jesús, defienden a Jesús. ¿Cuántas personas hay así, pero cuyos corazones, en definitiva, tienen una motivación errada? ¿Hay intereses personales escondidos? ¿Hay rencores? ¿Hay amarguras? Y evidencian que el corazón de ellos no es el corazón de Jesús. No está en sintonía con el corazón de Jesús. Amado, el Espíritu Santo nos ha estado hablando, y el Espíritu Santo nos está llamando, amados, a hacer una iglesia conforme al corazón de Dios. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que si hay algo por lo que yo debo temer y temblar, es que realmente mi vida esté agradando al Padre. Yo puedo estar haciendo muchas cosas en la obra, pero el Señor no está interesado en lo que yo hago, sino en lo que yo soy. El Padre está más ocupado en quién soy, que en lo que yo puedo hacer. Iglesia amada, y la identidad tuya y mía tiene que estar dada por nuestra relación con el Espíritu Santo, por escuchar la palabra de Dios. En este tiempo, debemos ocuparnos de ser gente fiel al Señor, fiel a su palabra, obediente a su palabra, que no solo de labios digamos que amamos al Rey de Reyes, que estamos viviendo para el reino, sino que esa realmente sea nuestra prioridad, y nuestro corazón amado esté alineado al corazón de Jesús. falta tiempo para poder hablar de cuán poderoso es tener un corazón alineado con el corazón del Padre. Y la invitación que el Espíritu Santo nos hace esta mañana es a seguir revisando nuestras motivaciones. ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué quiero hablarle de Cristo a otras personas? ¿Por qué quiero estar en el ministerio? ¿Por qué quiero cumplir el llamado que tengo? Que nuestra motivación primera, hermanos míos, sea honrar al Señor, agradarle a Él en todo y con todo. Cuando el Señor venga, no va a decir, ven buen pastor, ven buen evangelista, ven buen músico, adorador, salmista, no, Él va a decir, ven buen siervo y fiel, entra en el reino preparado por mi Padre. La heredad nuestra, el reino de Dios, que comenzamos a disfrutarlo aquí, es para hombres y mujeres que con fidelidad sirvamos al Señor. Guardemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque dé el mal a la vida. Y la vida que debe brotar de un hombre y una mujer de pacto, una mujer de reino, un hombre de reino, es la vida de Cristo. Seamos varones y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Cómo logramos aquello? Pasando tiempo con Él. Recuerde esto, mire, Jesús es el unigénito del Padre, el que estaba en el seno del Padre y Él nos ha revelado a Dios, dice Juan, capítulo 1, verso 18. Pero el mismo evangelio de Juan dice que el discípulo amado era aquel que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Intimidad, comunión con el Señor. Poner nuestra cabeza en el pecho de Jesús tiene que ver con escuchar su voz, amar su voluntad y permitir que mi corazón sea transformado conforme al corazón de Dios. Esta es la manera de servir en el reino de Dios. En aquel día, dice Jesús, muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús le dirá, nos conozco hacedores de maldad. Pues bien, esta expresión que sale de Jesús aplica a los hijos de Sarvia. ¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Hacedores de maldad. Para que hoy me seáis por adversario. Yo les comentaba el día lunes que de las palabras hebreas que se traduce por adversario, David escoge una de las más fuertes, Satán. Me son por Satán, me son por contendores, me son por adversarios. Todo aquel que pretende servir en el reino, sin tener el corazón del rey, corre el riesgo de convertirse en un adversario de los propósitos del Padre. Iglesia amada, líbrenos el Señor de aquello. Yo quiero invitarle a que ahí en su casa, usted tal vez se siente un discípulo que ama a Jesús. Tal vez usted no dimensiona todo lo que el Padre quiere hacer a través de su vida. Tal vez tú eres un joven, una señorita que está soñando con un ministerio, que siente que el Padre ha despertado un fuego ministerial en tu vida, ya sea en el evangelismo profético, apostólico, de maestría, pastoral, a las naciones, un llamado a ir a hacer una tarea apostólica, misionera. Y tal vez tú eres joven, esta palabra es para ti. No podemos servir en el reino y servir al rey sin tener el corazón del rey, porque eso traerá conflictos, eso traerá precisamente un intento del enemigo por venir a dañar la obra de Dios. Lo primero que el Padre quiere es que es a nosotros, que nosotros pongamos nuestro corazón delante de Él y luego Él nos equipa, nos va sanando, nos va restaurando, capacitando para que podamos cumplir con su propósito y su voluntad. A lo mejor usted es nuevo en el evangelio. Yo quiero decirle que el Padre lo ha llamado para cosas gloriosas, para un servicio en la casa de excelencia, lleno de unción, pero con el corazón del Señor, con el corazón del rey. Por eso, hermano o hermana, sigamos buscando en el Espíritu Santo el ser transformados, el ser restaurados y el seguir permitiendo que la vida de Cristo fluya en nosotros. Bendecimos a la Iglesia en medio nuestro, Casa de Gloria, bendecimos a la Iglesia en esta ciudad, bendecimos a la Iglesia en esta nación y a la Iglesia de Cristo Jesús esparcida por todo el mundo para que en estos tiempos finales su Iglesia vibre y el corazón de la Iglesia esté latiendo conforme al corazón de Dios. Amada familia de la fe, te bendigo. Incline su cabeza un momento, Padre, queremos servir a tus propósitos con la motivación correcta. Queremos servir a tu reino con todo nuestro ser, pero entendemos a la luz de tu palabra que debemos hacerlo con tu corazón. Queremos ser hombres y mujeres que primeramente te conocen a ti. Como decía el apóstol Juan, nuestra comunión primeramente es contigo y con tu Hijo Jesucristo, Papá. En el Espíritu Santo podemos acceder a esto y queremos caminar en esa prioridad para poder también ser útiles a los propósitos del reino. Señor, sana nuestras motivaciones. Quita todo aquello que empaña nuestro servicio, nuestro caminar contigo y sigue restaurándonos para ser y portar la imagen de tu gloria y el corazón que tú anhelas. Gracias. Yo bendigo a la Iglesia, a mis hermanos. Bendigo cada vida que está escuchando esta palabra. Declaro, Padre, que allí hay un tremendo potencial entre tus hijas y tus hijos de hombres y mujeres que están siendo llamados a servir con un corazón conforme al tuyo. Para ti, amado Rey, es toda la gloria y para tu Iglesia la bendición en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendigo, familia. Paz de Dios para sus vidas. Encuentro en ti, alegre estoy, Todo temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias No brillan más Cada corona A ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo Al ver tu grandeza Reinos y reyes Se asombran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra Un oso En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todos se postran de ti En tu presencia En tu presencia En tu presencia Tú lo limpiarás Tú lo limpiarás En tu presencia Mis ganancias No brillan más Cada corona Cada corona A ti la rendiré En tu presencia En tu presencia En tu presencia Tiembla el cielo Al ver tu grandeza Reinos y reyes Reinos y reyes Se asombran de ti Una vez más Tiembla el cielo Tiembla el cielo Tiembla el cielo Al ver tu grandeza Así es Reinos Reinos y reyes Se asombran de ti En tu presencia En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra Un oso En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todos se postran Ante ti En tu presencia Espléndido Espléndido Hermoso Glorioso Majestad Sin igual Espléndido Hermoso Glorioso Majestad Majestad Sin igual Espléndido Hermoso Glorioso Majestad Sin igual Espléndido Hermoso Glorioso Majestad Sin igual Espléndido Hermoso Hermoso Glorioso Majestad Sin igual Espléndido Hermoso Glorioso Majestad Sin igual Espléndido Hermoso Glorioso En tu presencia Nos consume Aleluya Aleluya En tu presencia El cielo Y la tierra Un oso Nacíes En tu presencia En tu presencia Renuevas todo Jesús En tu presencia En tu presencia Todo se postra ante ti En tu presencia En tu presencia En tu presencia Nos consume Aleluya En tu presencia El cielo El cielo Y la tierra Un oso En tu presencia En tu presencia Renuevas todo Señor En tu presencia En tu presencia Todos se postran de ti Oh Jesús En tu presencia Ten en tu presencia En tu presencia En tu presencia Amén. Amén. Hemos podido disfrutar de un hermoso tiempo de culto. Juntos podemos ver cómo el Señor se ha movido en medio de nosotros, a través de la alabanza, de la palabra, de la oración. Y espero que hayas podido disfrutar de este tiempo ahí en tu hogar, junto a tu familia, junto a quien te esté acompañando en este tiempo, que haya sido un tiempo de mucha presencia de Dios en tu hogar. Quiero, terminando ya este tiempo, invitarte a meditar un poco en un hecho que sucede con Jesús. Hay un momento en que Él se encuentra con una mujer samaritana y comienza a dialogar, le empieza a pedir agua para beber. Y esta mujer, sin saber quién tenía delante de Él, también comienza a interactuar con Jesús. Y el versículo 10 del capítulo 4 de Juan, nos menciona que Jesús le responde, Si tan solo supieras el regalo de Dios, que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Esta mujer no sabía delante de quién estaba. Y Jesús mismo estaba hablando con ella y tenía esa agua viva delante de ella. Puede ser de que en tu vida Jesús esté frente a ti. Te ha estado hablando a través de las situaciones que estás viviendo. Jesús mismo puede estar ahí operando delante de ti. Y quiero invitarte a que de alguna manera puedas abrir tus ojos, como sucedió con esta mujer. Tal vez puedas tú leer el relato completo y ver cómo ella tenía algo de conocimiento de Jesús. Sabía que había un Mesías o que iba a venir un Mesías. Y Jesús le responde que Él es ese Mesías. Yo soy, le responde en unos versículos más adelante. De la misma manera, quiero invitarte a que puedas meditar en lo que está pasando a tu alrededor el día de hoy. Y que veas cómo Dios, la situación por la que estés pasando, sea buena, sea mala, pero Dios está ahí. Y que de alguna manera puedas ver a Jesús obrando y Él está ahí a tu lado con esa agua viva, con esa agua que saciará tu sed por completo. Pero que lo más importante es que va a traer vida a tu corazón. Así que te invito a que puedas meditar en esta palabra, puedas meditar en lo que has podido escuchar en este tiempo de culto y ver cómo Jesús puede estar frente a ti y tú tal vez no lo has conocido aún. Y Él quiere revelarse delante de ti. Te bendigo y espero que puedas seguir disfrutando de los tiempos de culto junto a nosotros. Tómame en las manos que hicieron los cielos, y yo es금 en la gracia de Dios. ¡Ay, amén! En la gracia que me redimió del lodo me sacó mis pasos afirmó su nombre Él me dio mi corazón restauró Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria Y veo que sin temor ahora puedo cantar Del lodo me saco, mis pasos afirmo Su nombre él me vio, mi corazón restauró Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Gracias que derrotó para siempre la muerte Y quitó toda mi vergüenza y dolor Partió el velo en dos, la tierra el moño Jesús se levantó, junto a él me sentó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad encontró La muerte él venció, mi pecado borró Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Tu gracia me alcanzó, tu gracia me alcanzó Tu gracia me alcanzó, tu gracia me alcanzó a ti tuyo soy mi alma te adora hasta el fin aquí estoy te necesito me rindo a ti tuyo soy mi alma te adora hasta el fin aquí estoy te necesito me rindo a ti tuyo soy mi alma te adora hasta el fin aquí estoy te necesito me rindo a ti tuyo soy mi alma te adora hasta el fin yo estaba roto pero me amaste así tu gracia aún alcanzó mi pecado borró tu gracia triunfó la muerte él venció mi pecado borró tu gracia triunfó 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 fui perdonado mi libertad mi libertad compró la muerte él venció mi pecado borró mi pecado borró tu gracia triunfó Dios mi pecado borró mi pecado borró tu gracia triunfó tu gracia triunfó Gracias.